Nosotros tenemos desde los calcetines azul, blanco, tenemos los camisolines, los camisolines de varón y de mujer, los tops de mujer también, lo que es faldita, las faldas cuapes, las faldas frisadas. ¿A qué precio tiene la falda? Las faldas, por ejemplo, esta es de la número 22, número 4, que es la más pequeña de niña, esta viene de entre 150, 190, 220, depende de la talla, es el precio. Acá está la camisita de niños también, que es, por ejemplo, la Zincatec y tenemos de la Zatec también, entonces son diferentes precios y entonces depende de la bolsa del cliente, se balanemos el precio de las ferias. No hay necesidad que nos vayamos a solear, nos vayamos a empolvar en otro lado, aquí dentro del mercado hay precio de feria. Entonces los invitamos a que vengan a hacer sus compras, estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, es un mercado seguro, tenemos el apoyo de las personas que nos cuidan dentro del mercado también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.